Usted pudo ver parte de lo ocurrido en el noticiero del martes. Diversos manifestantes llegaron hasta la vivienda de Ramiro Saldivia Barrientos, imputado por maltrato animal tras haber confesado a una vecina que habría asesinado a un cachorro recogido de la calle a martillazos. El sujeto quedó en libertad con la medida de arraigo nacional, una noticia que enfureció a varias personas que llegaron hasta la vivienda del hombre a realizar una velatón por el perrito. Una situación que si bien partió tranquila, prontamente se tornó más violenta, con un grupo de personas destruyendo el vehículo y rompiendo las ventanas del individuo. Posteriormente a las 20, 30 horas, esta manifestación pacífica se empieza a transformar, ya que empezaron a ocurrir hechos de violencia que hizo en relación con diferentes personas que empezaron a tirar diferentes objetos contundentes al domicilio del imputado por este delito que les acabo de mencionar, que en este minuto ya pasaría a ser una víctima de daños. Es por eso que personal de la primera comisaría de Punta Arena solicitó la cooperación a personal de la quinta comisaría COP, quienes concurrimos y entre todos en el lugar estuvimos en esta manifestación controlando la situación. La situación se logró calmar y Carabineros se retiró, aunque pasadas las 10 y media de la noche la situación se volvió a descontrolar. Los manifestantes alrededor de 40 minutos después vuelven nuevamente al domicilio que les acabo de señalar y continúan realizando daños y esta vez agreden a la víctima que estaba en el interior del domicilio. Es por ello que nuevamente Carabineros tiene que concurrir al lugar, solicita la cooperación de SAMU y trasladan a la víctima hasta las dependencias del hospital regional donde resulta con lesiones de carácter leve. Según Carabineros, cerca de 40 personas se habrían movilizado en la jornada. Y respecto a los hechos de violencia, no hubo detenidos pese a la situación de flagrancia. Lo que pasa es que estamos en ese minuto tratando de proteger la integridad de la víctima que está dentro del domicilio. Al igual que la propiedad, también se verbalizó con los manifestantes y era un grupo muy reducido de personas que realizaron estos daños no pudiendo proceder con disfacidos químicos o cualquier otro medio existiendo una población en donde habían diferentes personas, diferentes edades. Respecto a Ramiro Saldivia, si bien ya está siendo imputado por maltrato animal y se dio un plazo de investigación de 60 días, este miércoles el municipio y el colegio médico veterinario impusieron una querella en su contra. Se instruyó a interponer una querella criminal en contra de esta persona conjuntamente con el Colegio Médico Veterinario de Chile. Esta querella se va a presentar el día de hoy ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Estimamos que entre uno o dos días más podríamos tener una declaratoria de admisibilidad y una vez que eso ocurra, digamos, ya somos parte dentro del proceso penal. El objeto es acompañar a la Fiscalía, digamos, durante el curso del proceso penal que esta persona en definitiva vaya a juicio y se le condene por el delito por el cual se le formalizó el día de ayer. Hemos decidido promover junto a la Municipalidad de Punta Arenas una querella en contra del responsable de este brutal acto con el objetivo de que este se aplique el máximo rigor de la ley. Junto con la querella, desde la Municipalidad van a solicitar una audiencia para que se cambien las medidas cautelares a una más gravosa por el delito.